La UAM en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016. Somos páginas del mismo libro, palabras de una sola historia. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta presentación en el stand de UAM Azcapotzalco en la Feria de Guadalajara. Nos da mucho gusto tenerlos con nosotros esta tarde presentando el libro Jaime Ruelas, ilustrando el High Energy, arte fantástico mexicano. Bueno, me da mucho gusto presentar al maestro Jaime Ruelas, que nos acompaña para la presentación de este libro, escrito en su honor e ilustrado por él mismo. Así es. Muchas gracias a los que nos acompañan ahora en esta presentación. Muy grata para mí y sigo sorprendido. Ahora tuve la oportunidad de venir a presentarlo a esta feria. importantísima feria ya del libro, en la que sinceramente le soy franco, no siento merecer estar aquí, pero bueno, la universidad me consiente en ese sentido, me trae para acá y pues aquí estamos. El libro que estamos ahorita presentando, mi nombre es Itzel Sainz, soy una de las coautoras, también envío los saludos de Juan Rogelio Ramírez y de Antonio Ramírez, quienes por razones de trabajo no pudieron acompañarnos esta tarde, pero reúne el trabajo de este tan ilustre, ilustrador, valga la redundancia, de la gráfica popular mexicana. En los años 80 empezó a haber un cambio en los carteles que poblaban las bardas, que poblaban las calles de la Ciudad de México, que invitaban a las fiestas organizadas por grandes equipos de luz y sonido que fueron creciendo más y más, un poco o un mucho, gracias al trabajo de difusión que se hacía y a la invitación que hacía Jaime Ruelas. Polimarch, Soundset, tantos y tantos grupos de luz y sonido que poblaban jardines, poblaban plazas, poblaban espacios públicos muy grandes y que llegaron a convocar muchas veces hasta 20 mil personas para una sola ocasión. Mucho de esto se debía, como les decía, a esa gráfica que Jaime hacía, que empezó con propagandas de mano, con pequeñas postales y que poco a poco fueron aumentando tanto en tamaño como en tiraje. De manera que hubo semanas en donde de cada uno de esos sonidos había fiestas que todos ellos buscaban, esas ilustraciones de Jaime Ruelas y que tenían tirajes de 10 mil postales y carteles de otro tanto y que incluso se ponía, a los primeros mil que lleguen les toca un cartel gratis porque Jaime rápidamente se convirtió en un objeto de colección. Esas ilustraciones que cambiaban esa manera de ver esos carteles tradicionales de lucha libre o de los sonideros más tropicales, que en este caso empezaron a poblar las calles con imágenes más cercanas a la fantasía, a la ciencia ficción, con seres imaginados, seres gigantescos, mujeres sofisticadas, elegantes, con esa fiesta, esa gráfica que llamaba a lo que se imaginaba en cuanto a esa tecnología que llevaban los grupos de luz y sonido y a lo que se vivía gracias al baile, gracias a ese conocerse unos a otros, a conquistarse unos a otros y que hacía que tuviera esa importancia y ese impacto. No sé si Jaime ahora nos quieres tú comentar un poco de, tú cómo recuerdas esas épocas, esa incorporación a ese trabajo tuyo. No sé si mi historia tenga algo de similitud con la gente que fue mi inspiración, los maestros del arte fantástico principalmente en Estados Unidos, Boris Vallejo y Frank Frazetta principalmente y del otro lado del charco estaba por allí Jiguer, estaba Sorayama que hacía robots sexys y toda la playa de ilustradores que se dedicaban principalmente a diseñar la producción de películas como La Guerra de las Galaxias, como Alien, como Encuentos Cercanos, todas esas producciones que en la época de los 80 fueron un motivador para mí. Insisto, yo siempre digo que la mente de niño la conservo hasta ahora y esa mente fue la que se fue colando en el gusto de esta gente que perseguía el género musical del high enery, a grado tal que llegaron a ser mis cómplices en el tipo de trabajo que hacía. Nos comunicábamos muy bien sin conocernos, de hecho la gran mayoría de ellos no me conocieron hasta, si les puedo decir, hasta hace 5 años, 10 años, cuando mucho, cuando empiezan las redes sociales, pero hasta ese entonces yo no tenía cara para ellos, no porque me dieran vergüenza, sino porque no había modo de comunicarnos. Ahora que ya hay un poco más de comunión, ellos me dejan saber todo esto que relata la maestra Itzel, de cómo se sentían cuando yo les comunicaba ese evento al que se les estaba convocando y creo que la satisfacción más grande fue que mi intención era hacerlos viajar y sí lo lograba, sí se metían a viajar conmigo, ahora ya me confiesan ellos que ellos estaban conscientes que no iban a encontrar la nave espacial que yo les estaba presentando cuando llegaran al evento, pero que soñando igual que yo, decían pues vamos a ver si está, no, llegaban y no estaban, pero pues a final de cuentas su premio era pasar un buen rato con los amigos bailando, todo eso se dio sin querer, fue mucha, mucha pasión más que otra cosa, no había pretensiones, no perseguíamos fines comerciales y terminó esto tomando vida propia y actualmente hay gente que todavía tiene colecciones de aquellos tiros originales y colecciones que ya por sí mismas son valiosas simplemente por, a lo mejor por la prueba del carbono 14, cosas así que dejan ver la vigencia que tenemos en todo este tiempo de comunicación y que insisto, sigue siendo mi principal satisfacción el haberlos sacado de su realidad y meterlos a la que yo les proponía. Y bueno, hablando de todo esto, el libro busca reflejar todos estos aspectos, estas diferentes facetas que estamos un poco relatando y se compone de cuatro capítulos, en el primero se habla de ese fenómeno social, de esa identidad sociomusical, le llama Juan Rogelio Ramírez, que se generó alrededor de esa música y esa gráfica, desde ese aspecto más desde las ciencias sociales. En el segundo capítulo, que fue mi responsabilidad, se hace un análisis más desde el diseño gráfico, hablando de todos esos referentes, esas relaciones intertextuales que se podían hacer con la geografía, con el cine, con la tecnología, con lo que sucedía ahí mismo, en fin, con todos esos disparadores, un poco esa reflexión de cómo se convirtió en un objeto de culto, esa propaganda, esas colecciones, que a donde vamos cada vez que encontramos a alguien que fue a esas tocadas, todos coleccionaban el trabajo de Jaime Ruelas y para todos, Jaime sigue siendo un referente, hemos encontrado en las presentaciones que hemos hecho, muchas personas que nos dicen, yo no pensaba estudiar nada o yo pensaba ser luchador y me dediqué al diseño, después de ver las ilustraciones de Jaime Ruelas. La tercera parte es una entrevista, precisamente como ese mítico personaje de Jaime Ruelas, que les hacía vivir esos mundos imaginados, todo mundo quiere saber, quiere conocerlo, quiere saber cuáles eran las motivaciones, ese tercer capítulo es una entrevista en donde nos habla desde su infancia, una entrevista biográfica, que nos comparte cómo fue introduciéndose desde su gusto por la ilustración, hasta cómo fue entrando y fue desarrollándose ese movimiento gráfico, a partir de la música y a partir de los amigos. Y finalmente en un cuarto capítulo está dedicado netamente a la gráfica, a lo largo de todo el libro hay reproducciones de esas imágenes de Jaime Ruelas y en el cuarto capítulo que está centrado precisamente en la gráfica ruelista, le estamos llamando, se presentan de las primeras propagandas, tenemos las primerísimas que eran parte de las pocas que conservaba Jaime, que en este entonces trabajaba tanto que no las conservaba, ni siquiera ya luego ni las veía. Tenemos originales de la colección de El Panter, José Luis, José Luis Lugo, El Panter, que se ha dedicado y rastreando en las imprentas, en esas viejas imprentas, esos originales que ilustraba Jaime, Jaime las entregaba y perdía la pista de qué se hacía con ellos y se reproducían cambiándoles las tipografías para muchos eventos. Tenemos también reproducción de los carteles, en este caso de la colección de Lalo de Birch, que son esos incunables ya con papeles amarillentos y maltratados, que se ha dedicado a buscar, también a rastrear, a intercambiar y finalmente el trabajo actual de ilustración de Jaime, que sigue trabajando, siguen buscándolo, tanto para música, high energy disco, como tropicales, etcétera. Y algo muy importante, esos comentarios, no sé si quieras platicarnos, esos pequeños comentarios que acompañan a cada una de las imágenes del libro. Sí, los pies de foto que me han manifestado, que los agradecen mucho los seguidores, porque la gran mayoría de ellos siempre se preguntaba de dónde salían todas esas ideas y lo que hicimos trabajando en el equipo acá de producción del libro, fue poner una pequeña historia en el pie de cada imagen, de por qué, el por qué de la imagen, por qué la idea y de dónde surgían esas ideas. Ese poquito de compartir esa intimidad de mi trabajo, creo que le dio al libro una faceta más de las ya múltiples que creemos nosotros que tiene, que es decirle a la gente, soy igual que tú, pero yo tengo la ventaja de que puedo soltar mis locuras, a lo mejor tú no, y te agradezco que las recibas y que las acojas. Entonces yo les digo un poco en son de broma que si no hubiera soltado yo todo esto, yo creo que sí estaría yo encerrado en un psiquiátrico, una cuestión así porque sí de repente, a veces yo mismo me sorprendo, le perdí la huella a muchos trabajos que hice y ahora que los reencuentro con los coleccionistas, hay unos que una vez me pasó, que le digo a mi esposa, oye ese que está ahí porque era una exposición de varios ilustradores de aquella época, porque se hizo también como una especie de grupito que trabajábamos, que no nos conocíamos entre sí pero que hacíamos el mismo trabajo y le digo, oye ese me gusta y nos acercamos y lo había hecho yo. Entonces le digo, me salió bien, me salió bien, ¿quién hizo esto? ¿Cuánto cuesta? Entonces, todo ese tipo de anécdotas han salpicado mi carrera y son realmente muy satisfactores, yo creo que eso no lo puedo conseguir en ninguna farmacia. Inclusive hay aquí un anecdotario, tenemos un cartel ya al final que viene firmado, bueno viene la reproducción con la firma de Ruelas y dice Jaime, es que ese no lo hice yo y es una buena ilustración, pero quiero decir que la firma de Ruelas era tan valiosa como para que el ilustrador pasara al anonimato para que fuera una falsificación y fuera un falso Ruelas el que llegaba, porque lo que la gente buscaba y sigue buscando es esa firma de Ruelas y los coleccionistas hablan así, esto es un Ruelas, como si fuera un Picasso, como si fuera un Van Gogh, esto es un Ruelas. Entonces es muy interesante y ha sido un privilegio a nosotros encontrarnos con esos coleccionistas, esos que han vivido esa etapa musical y que ahora nos comparten la manera en la que impactó la gráfica de Jaime en el desarrollo de su vida, en su identidad personal. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues, ¿cómo estamos? Vamos a ver si ya. Ah, perfecto. Entonces tenemos 10 minutos. Muy buenos. Ahorita estaba mostrándoles un poco cómo se veía ese libro abierto, porque tenemos también algunas imágenes que se rastrearon tanto, esos originales comparados con las versiones impresas. Y lo que mencionábamos de cómo los impresores seguían imprimiendo, reimprimiendo, en ninguno de esos casos la impresión coincide con la tipografía que trae el original. Había versiones que tenían 6 reproducciones distintas. Inclusive, Jaime en algunos casos era el calígrafo, que realmente él diseñó muchísimos de los logotipos de los grupos de ese entonces, cada uno con una identidad, pero aún así todos reflejando ciertas características de esa música, las diagonales mencionadas alguna vez, analizábamos la cantidad de diagonales que reflejan esas luces láser, esa energía, esos ritmos, hasta las formas que llevaban los ecualizadores para darle ese énfasis a la música. Todo eso está reflejado en un montón de logotipos que hizo Jaime para los grupos del entonces y que lo buscaban cada uno con su identidad. Así es. Y el problema era servirlos a todos porque cada uno llegaba y me decía que era un trabajo que quede mejor que el de vecino del frente y eran 7 vecinos a la semana. Entonces, yo tenía que pelearme conmigo mismo y subirme arriba de mi trabajo cada vez para que ninguno se sintiera mal. Entonces, todo eso hizo que mi trabajo fuera muy interesante, fuera lleno, como les digo, lleno de anécdotas y totalmente satisfactorio porque me dieron la oportunidad de proponerles cualquier cantidad de temas. Comencé yo muy ciencia ficción y luego terminé casi haciendo retratos de las novias porque todo mundo quería que la chica en turno saliera impresa en la propaganda de la semana, del evento de la semana. Entonces, cuestiones como esas y gente que ahora también me confiesa que cuando cada semana llegaban a pegar los carteles en los muros de la calle, los esperaban porque iban en la noche, iban entre una y dos de la mañana para que no los pescara la policía, pegaban los carteles y estos amigos los esperaban a que se fueran y despegaban los pósters con mucho cuidadito y se los llevaban y los dejaban secar en su casa. Tengo otro amigo que coleccionaba las firmas, yo no sé para qué, pero iba y recortaba las firmas de los carteles exclusivamente y me dice, tengo una colección como de 900 firmas tuyas, ¿para qué las quieres? Dice, pues es mi colección. Todo ese tipo de cuestiones, anécdotas cotorras, también estas se las tengo que platicar porque a mí me sorprendió, un contacto de Facebook me dice, tengo que agradecerte mi primera vez en Acapulco, entonces le digo, a ver, cuéntame, ¿cómo fue? ¿Enterarme de qué? Y me dice, no, 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 espérame, lo que pasa es que en una disco de Acapulco me encontré, obviamente con una chavita que andaba ahí en otro grupo, comenzamos a platicar, nos llevamos bien y al final me dijo, bueno, ¿cómo te llamas? Y le dije mi nombre, pero me puse tu apellido y entonces tenía muy poco tiempo de haber ido Polimarch Acapulco y le dijo, ¿tú haces las propagandas de Polimarch? Y le dijo él, sí, yo soy. Siguieron la chorcha, siguió la conversación, siguió el trato y terminaron en el hotel y la niña creyó que se estaba acostando conmigo y al final él se quedó callado y así quedó la historia, ¿no? Habría que ver, habría que revisar la versión de ella. Y algo muy interesante es que finalmente el High Energy fue tan fuerte como Identidad que sigue, o sea, esos que finalmente en México fue donde tuvo más fuerza, siguen y después de 30 años siguen reuniéndose, siguen bailando alrededor de la música y hay nuevas generaciones que a partir de la gráfica se integran a esa identidad sociomusical. Entonces, tenemos jóvenes que estudian diseño y que dicen, es que yo heredé esas propagandas de mi hermano mayor, de mi papá y gracias a eso empecé a bailar, empecé a oír la música. Entonces, finalmente es una, sigue siendo una identidad sociomusical, sigue siendo Jaime Ruelas un elemento de cohesión y que hace que este libro sea pues un punto más de esos objetos de colección, fueron nada más mil ejemplares para eventos que convocaban a 20 mil personas, se ha vendido muy bien y esperamos que se acaben los ejemplares WAM, quedan 27, así es que corran por uno porque si no, ya no les tocan. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a todos. Trigésima edición de la FIL Guadalajara del 26 de noviembre al 4 de diciembre.